Para bailar la vamba Soy marinero por ti seré, por ti seré, por ti seré La mujer que yo quiero, la mujer que yo quiero es una morena Porque baila la vamba, porque baila la vamba que es rosa Y va allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Y yo no soy marinero, pero pues claro Soy marinero por ti seré, por ti seré, por ti seré En mi casa me dicen, en mi casa me dicen René Cardona Porque tengo una novia, porque tengo una novia Y ya que esta panzona, allá arriba, allá arriba Arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Una vez que te dije ¡Cobolino! Una vez que te dije que era bondista Se te puso la cara Se te puso la cara coloradita Allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo no soy maridero, yo no soy maridero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Vamos ahí compadre, que suene bonito esa arpa. Agarra la cachetada, su padre. Andarito. Andarito. ¡Súbrete que te lleno jabón! ¡Ay, te pido, te pido! ¡Ay, te pido, te pido de convocación que se acabe la bamba! ¡Que se acabe la bamba! ¡Venga otra zona ahí arriba, ahí arriba! ¡Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba! Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¡Ay, te pido, te pido, te pido!